Papá reacción, suscríbete a este canal, ve a mi canal principal, Windy Corporan, que hay mucho contenido, noticias, entrevistas nuevas, aún fuera de cabina, que publicamos este fin de semana con Ali David, de los dueños del circo. Se llama Dolce Remix, Arlene MC, Martín Lora, La Perversa Buloba y Tommy Boyce. Yo te vi, mi número telefónico, para cuando te sientas sola, y cuando te calientes me llames a mí, que por ti pasó la porcha, a cualquier hora. A un verso de una famosa canción del género urbano, para cuando te sientas sola, estaré para ti a toda hora. Vamos a escuchar, se van en flow romantiqueo, en un movimiento donde lo que está trillando, por lo menos en República Dominicana, es el dembow, pero hay set de canciones como esta que vamos a escuchar a continuación. Dale, Windy. ¿Para qué tú quieres mi número telefónico? Si yo ando en el party sola, si te pones pa' mí, puede ser que yo me ponga pa' ti, no vamos a... Arlene, durísima, talento, que bueno, hay que darle seguimiento, de las que van a representar el movimiento de República Dominicana, y lo digo, porque antes de hacer esta video reacción, entré a su canal de YouTube, busqué varias canciones, y hay talento, talento, la tipa tiene la imagen, apriétense, mujeres. ¡Álvaro Martín! ¡Dale, rompe! El flow y el saoco que tiene Martín en la canción, esa entrada que él le hizo, le da de por sí un subión al tema, porque el tipo, Martín Lora tiene una voz muy melódica y comercial, todo el que sigue la carrera de Martín, o que es fanático de su música, me imagino lo habrá notado, el tipo es una estrella hablando, lo verá, real. Vean esos cambios de Martín Lora a Arlene, o sea, se están pasando un one-to-one, y la canción se mantiene al mismo nivel, o sea, no baja di que más, di que el tema se hunde, va muy bien. Y decir, déjame ver, el video está bastante conceptual, Raymond HD hizo un trabajo impecable, me gustan los colores utilizados para los background. Algo que tiene Arlene es el flow, los tatuajes, le da un estilo único, le da una personalidad que parece, se ve una mujer imponente, por lo menos por esto, y cantando, o sea, tú cierras los ojos y tú no te vas a imaginar con el físico, ahora, la tipa tiene un talento y una voz increíble. Entra Buloba con su verso, Bárbaro, me gustó el efecto, cómo entró la transición Buloba a escena. Comenta, comenta, apoyando a estos artistas que la tienen de corazón, y por eso hemos decidido reaccionar a esta canción, que un palo ya como voy escuchando, ¿eh? Un millón de perrería, dulce guayabela, aroma, me lo mama en el Ferrari, me entra buchillando goma. Coño, pero vea que a Buloba, para Buloba que más se lo pii en los carros, digo, es una barra y un lenguaje que Buloba utiliza, que le gusta mucho a la mujer, ese frequeo me lo hace cuando John Marnejo del lado se me pone, yo le doy en la Range Rover. Disculpen, hable conmigo para la vainita de leer, cuidado. Ella me desafió, pero yo soy la persona, ya comenzó la movie, esta es la primera toma que toma. Dime si yo no soy quien, que te rapa así de bien, te da todo lo que te gusta y te tra... Diablo, Buloba tiene un rapeo bestial, este tigre hay que dásela, por eso Buloba en todo estos días ha chocado con Rochi, y no se ha cuestionado el talento, porque el tigre la tiene. Buloba puede decir lo que sea, pero el tipo musical la tiene, un tipo completo. Trata al 100, yo te compro esa perra blanca, pero ya cualquiera tiene una Mercedes-Benz real. Todo el mundo tiene una, ese es el Uber de los artistas o el Sonata, no Uber, no, no, Sonata, corrijo la palabra. Bueno, el que puede, puede, y el que no, o que dé like. La Perver. Me gusta la entrada de La Perversa, hay una bonita dirección de voces ahí, vemos como ella suena, comercial, bonitica, y la imagen de La Perversa la están trabajando muy bien, la están refinando poco a poco. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Y es la tuña! ¡Coño! ¡Oigan a La Perversa! Tirando inglés, que me pongo Perversa, you know me. ¿En serio? Movimiento urbano, música con talentos del patio, representando. Claro, viven fuera alguno, pero hay que darle su mérito, son dominicanos, ¿eh? Hay un invitado que es Tommy Boyzen en la canción, ¿verdad? Pero el tema está durísimo. ¿Quién continúa? Sí. Martín Lora. Se perfuma con Dolce, le gusta mucho la party, sale después de las doce, cargó la nula eterno a la oscuridad. Durísimo, me gustó la segunda que le hizo ahí La Perversa, creo que fue la voz que sonó debajo de Martín, le da como un toque femenino ahí, muy ápero. Vámonos con el otro que sigue, el verso de quién es, de Tommy Boyzen, suscríbete al canal, dale play. Yo soy su papi Jorge, le doy después de todos los parties, como a Cardi B, le da a José. El diablo, le doy después de todos los parties, como a Cardi B, le da Offset, que es el marido de Cardi B. Son morenos, las mujeres, Cardi B es loca con su moreno, y por algo han tenido unas ciertas situaciones públicas, como figuras que son, pero sigue con su marido, y por algo sigue con él. Con la Cari de la Roza, que yo se lo daba en todas las poses, a través de esa túnico y siempre de responsa, y todo dominical, como el de Nancy, de estarán de culo, grandes ponción, Ahí el efecto en la voz, no me permite entender nada de lo que él está diciendo. Ese Chorus, o ese doble voz que le pusieron, no me permite entender nada. no sé cómo JS, por qué lo pone acá, o habría que ver, déjame darle play, a ver si percibo, pero estoy siendo sincero. Ahí sí. Diablo, está abierto con ella, yo tengo para gatar lo que se le dé la gana, mire esto, el chamaquito proyecta bien en imagen, o sea, muestra una seguridad en cámara, que es lo que muchos artistas, por eso logran conectar de esa manera, con los fanáticos, porque se creen real, lo que ellos están cantando, y el pana, suena imponente, real. Sigue entonces, en la canción, Martín Lor hará algún verso, en la canción, yo entiendo que sí, va a ser un verso, porque él ha hecho el coro, compartido con Arlene, vamos a ver qué pasa ahora, el cambio y el flow, que va a dar Martín acá. Andar con mucho dinero, para mí es normal, que te guste el maleanteo, y con tus amigas perreales, que te gusta la pala, y la mala, y el lateral, que te quitan los panties, te vuelve espectacular. Ahora, me gusta Martín Lor, agarrado ese instrumental, lo agarra, la entrada en el coro bestial, aquí lo hacen diferente, para que no suene igual, le quitan la pista, se queda la melodía, y un piano marcándole, y él rapeando, oiga bien, como él mantea, ese rapeo rápido, pero la pista tranquila, o chilling. Ajá. ¿Cómo? Ahí ese dúo me gusta, me gusta el dúo que está haciendo Martín con Arlene, o sea, esa fórmula de ellos dos, reales, ha funcionado con esta canción, y creo que, la gente estaba deseosa de un tema así, lo digo por, en la plataforma, esa canción, está en la plataforma de ella, con 226 mil suscriptores, y está en tendencia, y además lleva más de 330 mil visualizaciones, o sea, el tema está aprendido, real. No la quiten la reacción, que yo lo estoy curándome, si me gusta el disco, tengo que cantarlo, a seguir, la perversa era el coro, vamos a escuchar la voz de la perversa, dando este corillo, no le tengo a la oscuridad, Ah, no, 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 no ella, porque, como la vi en cámara, pensé, si Garlin, atrevida al igual que tú, su veneno le baje la intensidad, keep on kissing, no manches, tú, demasiado duro, yo espero que ustedes, hayan disfrutado la reacción, ahí viene el otro, se van a despedir, demasiado on dead el tema, picante papá reacción, lo ha dicho, apoyen este tipo de canciones, también para variar, y que el movimiento tenga, variedad, acá en República Dominicana, hasta la próxima, video reacción,